El intendente de Yerbabuena, Mariano Campero, visitó las obras que se realizan en Plaza Vieja y destacó que muchos otros lugares del municipio están siendo puestos a punto para la temporada de verano. Actividades en plazas y al aire libre son algunas de las atracciones que adelantó el funcionario. Un lugar emblemático para nuestra ciudad, en donde estamos incorporando nuevos juegos para que puedan ser disfrutados por todos los niños de nuestro municipio. En esta plaza vamos a desarrollar distintas actividades turísticas durante todo el periodo del lanzamiento turístico de nuestro municipio. Yerbabuena tiene una posibilidad y un potencial en términos turísticos, así que vamos a preparar una agenda de actividades en distintos días y lugares para que los vecinos puedan aprovechar, como así también aquellos que vengan a vivir Yerbabuena durante el verano. Estamos poniendo en condiciones todas las plazas, pero específicamente algunas van a tener este tipo de juegos. Otras plazas vamos a incorporar todo lo que es juegos al aire libre, todo lo que tiene que ver con gimnasio al aire libre. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver también con actividades en distintas plazas. Estamos pensando distintas actividades que van a ir desde lo que va a ser el autocine, también estamos pensando actividades culturales, de teatro, por ejemplo para los niños ver la posibilidad de que se puedan hacer títeres. También estamos coordinando con algunos locales gastronómicos por lo que tiene que ver con eventos privados, de algunos recitales al aire libre. La idea es poner en valor a nuestra ciudad Yerbabuena, que pueda ser vivida, que puedan venir todos los tucumanos a disfrutar de nuestro municipio y por supuesto también generar actividades que vinculen a toda la ciudadanía con el municipio.